hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad esto de aquí que lo habéis preguntado qué le pasa mirad ahí lo puedo poner porque el pico se nos deforman de nuestras aves vale mirad esto es una satiné que le ha crecido el pico así os los quiero mostrar porque son cosas curiosas y os los quiero mostrar porque crece el pico deforme de nuestras aves es decir hay muchas formas de ya pues voy a aprovechar y mirad los pareillos de mi padre mira mira los cobres los cobres los cobres de mi padre voy a aprovecharlo para mostrarlo que os podéis aquí venir cuando queráis a la a la tienda del canario que estamos aquí siempre disponible para cuando queráis porque nacen los picos deformes nuestra vez primero esto es anormal ahora lo explicaré por qué esto vale esto es distinto pero porque crece el pico de nuestra ave grande porque mira en la naturaleza en la naturaleza nuestras aves nuestra vez no en la naturaleza las aves se rascan con piedra con semillas y con los árboles no veis muchas veces que el paro se pega contra los árboles es porque se intenta limar y se saca punta y de fin por lo que vamos que en la naturaleza las aves silvestres se rascan y se sacan lima que pasa en nuestras aves nuestras aves que tenemos domésticas nos falta eso forma de solucionarlo pues hay tres formas solucionales huesos hibia que siempre tenemos o bloque mineral que también o un poquito de de esto de una cal para que para rascarse y no se lima nuestra nuestro paro que es lo que pasa con esto esto es una anomalía grave esto que esto ya es distinto esto no es porque le falte de limarse no no esto es deficiencia grave de calcio porque falta porque aunque no lo creáis no falta el calcio en nuestras aves falta el calcio y lo que hace se pone más grande o falta nutrientes o aminoácidos que le está este a esta para le está faltando nutrientes que le han faltado es la única que ha salido pero ya lo muestro porque porque comió poco o no tomó vitaminas yo que sé pero cómo se cura esto de eso es muy fácil primero se la recorta pero a esta para por ejemplo yo le pusiera un complejo de cárcio un calcio colina p de toda la vida porque a nosotros utiliza el calcio colina p casi nunca nos sale estaba nosotros está esto no nos sale a nosotros esto no nos sale y esto es la anomalía un calcio colina con un complejo vitamínico potente pero que esto yo se lo pongo aquí a todos los paro porque ya sabéis yo tengo que los paro los tengo aquí a la mente el pito la comida y el agüita limpito la verdad y lo dicho le recortamos el pico que ya sabéis cómo recortar pico si no lo sabéis mirarlo buscarlo por ahí le recortamos el pico le damos calcio colina nutrientes y unas vitaminas fuertes que esté el paro contento es la verdad en la calita blanca bueno y así no hay que apartarla para nosotros y nos faltan nutrientes le cortamos este pico no hay que llevar a ningún veterinario ni cuando vaya una cocción veterinario le recortamos el pico es que lo que lo veáis que lo sale como una una cama con el móvil no quiero que se me escape perdona lo voy a ir esto es una normalía que norma que se le pone un pico más grande que el otro mira lo veo no se le corta porque esto no puede comer también a darle pienso por a pasar más cositas de esta la verdad pero que muy poco que esto es una anomalía poca pero que me gusta enseñar cositas raras que van pasando vale diréis juan polo en la página web si no tengo el móvil este no mi móvil este de aquí que estoy grabando no es mi móvil no es mío me llama el mismo y está pagado porque se me ha perdido la tarjeta así mañana si no pasa nada empiezo a meter todas las aves por internet en la tienda del canario mira qué forma de atrás la forma que va comiendo los paritos vale que yo iré poquito a poco que se envía a méxico también que me habéis preguntado mucho si a méxico si alejandra que por ahí tengo un vídeo anterior que se envía a méxico con el teléfono de alejandro y no alejandra que conteste por aquí que aquí de esto un poquito y los cardenalitos yo nunca he escuchado canto un cardenalito a veces suele la verdad pues está aquí en celo está gastando bien pues en fin señores que no tengáis miedo que esto no pasa absolutamente nada que no hace falta que lo lleveis a veterinario ni a nada corta el complejo vitamínico y vitamina que esto esto en cuanto termine el vídeo se lo corto y tan tranquila le meto sus vitaminas y mira qué barrita vale pues en fin señores espero que os guste el vídeo ya sabéis darle al like poquito a poco voy de poquito a poco subiendo más vídeos iré subiendo ya la foto de todas las fotos los paros han salido ya llama por teléfono ahora mismo que no está llama por teléfono y se envía fotos vídeos como van saliendo poquito a poco vale pues espero que os guste el vídeo y mira pero deje este lo tengo que grabar es tan negro pero que os guste el vídeo y hasta otro amigo los canarios hasta otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí hasta luego